En el caso de niños y niñas que van a escuela pública, de preescolar, primaria y secundaria, la beca va a ser universal, solamente que vamos a llevarnos tres años para poderla ser universal. El primer año es para secundaria, el segundo año va a ser una parte de la primaria y el tercer año ya va a ser universal. Esperamos que lo podamos hacer en dos años y no en tres, pero por lo pronto lo estamos calculando para tres años. Entonces, 2025 todos los adolescentes que van a secundaria de todo el país van a tener su beca, similar al monto que se da actualmente por la beca Benito Juárez. Sí, solo para estudiantes de escuela pública, el Estado tiene la responsabilidad de la escuela pública. Quien va a escuela particular, pues tiene que ver con que tiene los recursos económicos para ir a una escuela particular, bimestral. Sí.